Tan solo unos días antes del cuarto aniversario de la tragedia ocurrida en la frontera el 6 de febrero de 2014, cuando 15 personas murieron intentando llegar a Ceuta, la causa ha sido archivada. Sobre este hecho, Pilar Alba, voluntaria de la ONG ELIN, encargada de organizar la Marcha por la Dignidad, con la que se pretende recordar las víctimas de este fatídico día y de las políticas migratorias europeas, ha afirmado que volverán a llevar esta causa a los tribunales y que lucharán hasta el final. El caso del 6-F, que ahora se acaba de archivar y que lo seguiremos llevando tanto a la Corte Provincial de Cádiz como al Tribunal Europeo, pensamos que estas prácticas son ilegales y que debemos continuar luchando contra ellas hasta el final. La quinta Marcha por la Dignidad, que tendrá lugar el próximo 3 de febrero, tiene como finalidad mantener vivo el recuerdo de las víctimas del 6-F y las políticas migratorias. Recordar a las víctimas de aquel fatídico día, pero también al resto de víctimas y a sus familias, de las políticas migratorias actuales, que causan desesperación, miseria y muerte. Con esta iniciativa, además, desde el INN exigen un cambio en estas políticas, el respeto de los derechos humanos y el cese inminente de las devoluciones en caliente. Son devoluciones ilegales de las que somos testigos continuamente en nuestra frontera sur. La actividad comenzará a las 11 y cuarto de la mañana con la proyección del documental Samba, un hombre borrado, y el posterior debate sobre el mismo en el Salón de Actos del Instituto Siete Colinas. A continuación, a partir de las 3 y media, comenzará la marcha que irá desde los Jardines de la Argentina hasta el Espigón de la Playa del Tarajal. Allí terminaremos con la lectura del manifiesto y restableceremos la placa en memoria de las víctimas de esta tragedia. La iniciativa, a la que se han sumado personas y organizaciones de diversas procedencias, pretende fomentar la relación y la unión con otras ONGs para luchar por el respeto de los derechos de las personas en las fronteras. Hay organizaciones que se han adherido al manifiesto y se han unido a la causa. Hasta el momento son unas 37 que se han adherido, pero de aquí hasta ese día siguen adhiriéndose más. Entre ellas, Sorracismo, Sevilla-Coge, APDHA o la red internacional Al-Anfon. Durante la rueda de prensa, Alba también se ha referido a la activista española Elena Maleno, que comparece hoy en Marruecos acusada de tráfico de personas. Creemos que se debería defender y se debería respaldar todo el trabajo que esa persona hace por la defensa de los derechos humanos, porque debería ser el Estado español quien los respaldara y los defendiera en primera persona.